Buenas tardes, aquí Che Game, segundo nuevo gameplay de Pokémon Amarillo Raichu contra el mundo Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, estamos en Pueblo Lavanda Y es que en el capítulo anterior conseguimos el Scope Sylph, así que ya podemos ver a los Ghosts, podemos identificarlos Y bueno, básicamente el que me interesa identificar, obviamente es el que está al final de todo Porque los salvajes me la pelan, así de claro, de hecho iré con un repelente Pero vamos, así de grande Vale, el plan, os voy a comentar un poco porque vais a notar cambios en mi actitud Y es que voy a intentar evitar todos los entrenadores que pueda ¿Por qué? Porque creo que el nivel se me ha ido de las manos O sea, noto que si sigo peleando contra todos los entrenadores Este reto me lo paso muy fácilmente y no quiero eso No es un reto si lo paso fácilmente Es cierto que, digamos que lo difícil de este reto está al final O sea, la dificultad de este reto está en Giovanni Y en el rival Y en Mewtwo Porque voy a enfrentar a Mewtwo Uno contra uno con Raichu Entonces, si le veo demasiado El reto va a ser una mierda ¡Maldito sea! Porque tengo que ponerle las voces a los exorcistas Ahora podemos seguir Pues eso Siento que voy a levear demasiado Entonces no quiero levear Así que voy a intentar evitar a la mayor cantidad de entrenadores posibles De aquí al final del reto ¿Cuáles voy a enfrentar? Pues los que no puede esquivar O los que me despisten y me vean O los que están en los gimnasios O sea, los de los gimnasios voy a intentar enfrentarlos a todos o a casi todos O sea, a lo mejor me salta alguno del gimnasio de Sabrina Porque es un coñazo ir por todos los teletransportes Pero a todos los demás los voy a enfrentar Y así es como va a transcurrir de aquí al final la serie Porque si no, ya os digo Va a dejar de ser un reto en el momento en que... En el momento en que le ve demasiado No quiero que esto sea fácil Y entonces es por eso que lo voy a hacer Dejadme en los comentarios si queréis que lo haga o no Vale, con tres exorcistas no quiero enfrentarme Y tengo una opción para no tener que retarlo Y es esa Hacer la guarrada de subir y bajar Ponernos al otro lado Y ahí está, más PS No lo voy a utilizar Pero... bueno Lo vamos a tener ahí por si acaso Bien Seguimos escalando De hecho creo que puedo llegar al final Si enfrentar apenas a exorcistas Vale, perfecto Ese no me ve Has entrado en una zona de pureza y seguridad Los Pokémon de Chi están curados Creo que no necesitan curados Mira aquí niños Y en este lugar con magia blanca Así que puedes descansar Oh Dios mío Me da miedo Oh, se ha terminado el efecto de repelente Vamos a... Vamos a curarnos O sea, a curarnos A reponer el repelente Vale, tengo que tener cuidado Porque ahí hay una exorcista Pero creo que es el sitio más seguro para pasar A lo mejor no me ve No me ve Wow, no me ve Está ciego ser exorcista Perfecto Vale, conseguimos una pepitilla Lo cual no está nada mal Las pepitillas siempre son bien Ya me entendéis Ceja, ceja, ceja Y... Ah, sé que hay un objeto ahí Me da igual O sea, para conseguir Si tengo que combatir Obligatoriamente para conseguir un objeto Lo voy a hacer O sea, no tengáis la menor duda Este exorcista sabía que lo podía esquivar Pero... Si no, me iba a quedar sin el objeto Entonces, pues... Quiero el objeto Vamos a tirarle rayo al Ghastly Debería ser one shot Es one shot a... Casi todo lo que pegue Raichu Sabéis lo más gracioso de todo Que al último Pokémon Al Ghost Le voy a pegar... A poder pegar con golpe de cuerpo Es que... La... Fuck logic O sea, todos estos fantasmas Son inmunes A ataques físicos O sea, ataques de tipo normal Pero sigue embargo El último Ghost No es inmune Ni ataques de tipo normal Ni ataques de tipo lucha Así que ahí, pues... Le voy a pegar unas toñinas Y ya está Vale Victoria fácil En fin Vamos a coger el objeto Que está aquí Precisión X Vale Puede ser interesante Ahí está Otro exorcista más ¿Qué? 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 Parecía que iba a cacarear O iba a... No sé O sea, coger Kiki Kiki Parecía que estaba intentando Arrancar y no podía Con el grito En fin Gasly que muere Obviamente Vamos a ir todos De rayos O sea, ¿qué cojones le saco? Chorro cientos niveles más Es cierto que... Ojo Porque los gimnasios En plan El gimnasio de... De Koga Y otros gimnasios por ahí Ojo porque esos van a estar A un nivel muy alto O sea, con el nivel que tengo ahora No va a ser tan fácil Vencerlos Porque los exorcistas siempre gritan De forma muy cringue En fin, Gasly Gasly que se muere de rayo también Todos se mueren de rayo Porque todos tienen la mitad del nivel de Raichu Y es por eso lo que os decía al principio De voy a intentar Enventarme a la menor cantidad de entrenadores posibles Para que esto sea verdaderamente un reto Vale, no toca a mí lo raro Que me voy a guardar para más adelante Pero bueno En fin Eh... Ya estamos aquí Ya tenemos al Ghost Justo aquí Así que... Bueno, no hay objetos ocultos ¡Fuera! ¡Intrusos! Aquí está el Ghost Ghost apareció El Scoop Silve Reveló la identidad del Ghost Y el Ghost es... Marwak La madre de Q-Bone Que ha sido asesinada Se volvió fantasma Y estaba siendo El guardián De la parte alta De la torre Ya ves Ya ves Que one shot Le he metido No me mataba De un hueso palo Pero... O de un hueso merang Pero... Si que me iba a hacer mucha pupa Un crítico Creo que no era suficiente Pero si que me iba a hacer bastante daño ¡Oh! ¡Quito ahí! Tenemos al VGT retenido aquí Así que vuélvete invisible O prepárate para luchar Obviamente estaba poniendo la voz de James Porque me hace mucha gracia Vale El Team Rocket Quiere luchar Y envía a Meowth ¡Ok! No es un problema Obviamente Rayo para todos Y ya está Rayo para Meowth Skill Y para Kofi Y Ekans También Rayo Skill Total y absoluta Arbok ¡Ah! Vale Aquí ya han evolucionado Ok Es verdad Vale Pues Arbok y Wizzing No pasa nada Es lo mismo Ya ves Rayo explota el Arbok Arbok es papel Absoluto Siempre lo ha sido Es una pena Porque la verdad es que es un Pokémon Que en cuanto a diseño Me encanta Pero Es muy cacas Por desgracia En fin Wizzing también muere Obviamente de rayo Todos mueren de rayo Tengo demasiada ventaja de nivel Ya veis Me ha dado mil puntos de experiencia ¿Te arrepentirás? Parece que el Team Rocket Te ha vuelto a perder Pues nada El Team Rocket Despega de nuevo Vale ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias Pero estoy aquí por mi propia voluntad Vine a calmar El espíritu de la madre de Cubone Creo que el espíritu de Marowak Partió al más allá Aguedco tu doble interés Acompáñame de mi casa La casa Pokémon Que hay al pie de esta torre Pues eso Eh Ya hemos oído directamente La verdad es que nos ha hecho un favor Sí Mi misión Pokédex Podía fallar Si no amas a tus Pokémon Me encanta Pokéfilia Creo que esto te ayudará Sí Recibió Pokéflauta Cuando escuche la Pokéflauta Los Pokémon dormidos Se despertarán Funciono con todos Los Pokémon dormidos Viejo Guárdese su Pokéflauta Gracias En fin Vamos a oír de ese viejo Que nos saca la Pokéflauta Y intenta Intenta hacer cosas malas Con niños En fin Vamos a vender cosas Aquí Porque empieza a tener Mucho espacio ocupado Puedo venderlos Despertar Porque con la Pokéflauta No necesito gastar Ningún despertar Podemos despertar El Pokémon gratis Siempre que queramos Está muy rota La Pokéflauta En la primera gen Así que Bueno La putada es que ocupa espacio Todo hay que decirlo Pero bueno Es que necesitamos La Pokéflauta Para Para poder Pasar Por las rutas Que hay por ahí Vale Vamos a vender La cuerda huida Obviamente Me había olvidado De primeras Y nada Vamos a ir Al centro Pokémon Vamos a Vamos a ir al PC Y a partir de ahí Vamos a despertar A Snorlax No sé si lo capturaré No creo No me interesa Obviamente A lo mejor intento capturar Alguna hábil legendaria Si puedo Pero a Snorlax No O sea A Snorlax Paso de él Así de claro Lo siento mucho Pero paso de él Petición X Me voy a guardar Para más adelante A lo mejor más adelante Me hace falta Pero ahora no Así que me lo guardo En la caja Por lo demás Scope Shift Ya no me sirve Porque ya no vamos A volver a la torre Así que Bueno Ya hemos gestionado El inventario Así que Podemos Irnos El tema es ¿Hacia dónde voy? Voy a ir por el oeste Bajando por la zona oeste De Ciudad Azulona Vamos a volar No sé por qué acabo De coger la bicicleta Soy imbécil Pero en fin Me perdonaréis Me pica la nariz Maldita sea Me pica la nariz Por la estupidez Que acabo de hacer En fin Bicicleta Por favor Soy idiota La bicicleta está arriba Gracias Vale Nos vamos al oeste Vamos a despertar Al Snorlax El efecto de repente Se agotó Perfecto Ya no lo necesitamos Por ahora Así que Lo que nos queda Es despertar al gordo Vamos allá Gordo Despiértate ya Despiértate ya Que eres un gordo De mierda Yo en mi lenguaje Ya veis Mi lenguaje soy Snorlax se ha despertado Está furioso Y te ataca Ok Que miedo Me ataca Me ataca un zampaboyos Genial Vamos allá Raichu Su misión Es one shot Pero voy a meterle Golpe cuerpo Vale No lo mato Su misión Era one shot Confirmamos Vale Movimiento sísmico Y desde aquí Debería morir Creo A ver Ahí está Vale Ya os digo No me interesa Snorlax No me interesa O más mínimo Así de claro Vamos a ver Aquí no hay nada Me parece Es por si me hago Algún objeto Pero aquí no hay nada Son novios Pero si son críos Maldita sea A ver Que raíces Los críos A veces son A veces juegan A eso De ser novios Y todo eso No saben El verdadero significado De eso Cuando son muy pequeños No les culpo Vale Vamos a ver Si voy por aquí Vale No me ve El motero Que hay por ahí Nos vamos a meter Hacia el lado izquierdo Para que no me vean Los biciclistas Uf Menos mal Vale Menos mal Que estaba muy lejos Porque si no Ese me habría visto Creo que puedo evitar Todos los enteradores De esta ruta Me parece Creo que puedo hacer La ruta Completamente limpia De hecho Puedo hacer la zona safari En este capítulo Ahora que lo pienso Y dejar a Koga Para el siguiente Este me va a ver No me ve Uf Ala chaval Ese estaba ciguísimo Vale Pues Me voy a hacer toda la ruta Sin que me vean Madre mía El capítulo ninja De chi El capítulo ninja Donde nadie le ve De hecho No me ha inventado A casi nadie En este episodio O sea Que narices Los exorfistas Los evité A la mayoría A los moteros De esta ruta Los he evitado A todos Y después A mejor voy a buscar Los objetos De la ruta Del este Decía Fucsia Así que Ojo Lo que si voy a ir Es a la zona safari Eso tenedlo Eso tenedlo seguro Vale Vamos a ver La zona safari Está por aquí Por detrás De todo esto Toda esta parafernalia Hay un chansi Hay una pokeball Vale no es un eletro Y nos vamos a entrar En la zona safari El tema Tengo que coger objetos De por si Tengo que coger dos Tengo que coger El diente oro Y tengo que coger surf Así que No me puedo recrear Consiguiendo Todos los objetos De la zona safari Tengo que tener cuidado No puedo No puedo No voy a coger la bicicleta De hecho voy a ir sin bicicleta Por si acaso Porque la bicicleta Consume más pasos Entonces voy a ir Sin bicicleta Me hace mucha gracia La música esta La verdad es que Me pone tensa Me pone tensa esta música Por un motivo Y es que es como que Es música de cuenta atrás Parece que está yendo Cuenta atrás todo Y eso me pone nervioso Vamos a coger la MT De bomba huevo A ver si la podemos vender Porque obviamente No la voy a utilizar Raichu la pende bomba huevo Y no voy a utilizar A Execute Ni a Chancey Ni a Executor Ni nada por el estilo Restaura todo Esto es bueno Restaura todo Es bueno Es buena mierda Vale Ahí abajo había un objeto Me pica la nariz Si he picado ahí No sé por qué A lo mejor tengo alergio A algún catarro Aunque bueno Por lo menos la garganta La tengo bien Eso sin ninguna duda Por aquí no hay nada Aquí había objetos Sí, aquí está MT40 No me acuerdo cuál era Seguimos Otro objeto Muy bien Proteínas Son muy sanas Lo que pasa es que Haciendo esto Me voy a quedar sin espacio Vale Efecto irrepetente Se agotó Vale No puedo esquivar más La hierba No quiero perder tiempo Así que es por eso Que no estoy en contra No me comproquemos salvajes No los voy a capturar Porque es que no voy a usar ninguno O sea ¿Qué voy a utilizar? Si es Raichu contra el mundo A ver Como mucho hay un esclavo de Meos Pues que ya tengo Todos los esclavos de Meos Que necesito Diente de oro Perfecto Esta es una de las cosas Que necesitaba Y ahora Ahora Vamos a ir Vale Primero vamos a coger esto MT32 Eso es doble equipo Si no recuerdo mal Y ahora Y ahora Melsurf Por fin Quiero ser el primero Que llegar aquí Si se quita Estoy empezando a preocuparme Que no hay ganar Nuestro premio Y nada Bueno No tienes Spandir Para este premio Este fabuloso premio Es que sabía yo Que iba a acabar pasando Vamos a tirar El antipanalizador En fin Puta vida Vale Con esto Creo que ya tengo Espacios suficientes Después ya me preocuparé De todo esto Esto ya hemos leído Si recibió MO3 MO3 es surf Un MO Que puede Surcar los mares Es el ganado Ha llegado hasta aquí Es el ganado De este fabuloso premio La verdad es que me importaba Poco Lo que me dijese Este tipo Y de todas formas No sé si usar la bicicleta Para consumir Los pasos Más rápido De hecho Creo que es lo que voy a hacer Eh Oh no Espera Primero vamos a enseñar surf Antes de que se me olvide A escalvo Ah espera No tengo escalvo aquí Vale Soy idiota Escalvo es squirtle Básicamente Le he puesto ese nombre Vale Pues Nada Bicicleta Ya que no está esclavo Esclavo de Surfear Escalvo Vamos a Consumir el tiempo A ver si nos encontramos Algún objeto más Pero No creo Aquí no hay nada Nada Cero Patatero Nada La duda es que Nada Se me va a acabar el tiempo Probablemente en breve Ahí está Din dan Se acabó el tiempo Tu tiempo en la zona safari Ha terminado Has tenido alguna caza Vuelve cuando quieras No voy a volver Lo más gracioso Es que no voy a volver Vale Se acabó el repelente Justo a tiempo De hecho Vale La verdad es que Este capítulo Está siendo De coger objetos O sea No me fastidiéis Porque me he pasado Más tiempo Cogiendo objetos Que Combatiendo Y lo que me queda Vale Vamos a cortar aquí Cortamos Y ahora Bueno Tengo la opción De coger al Al squirtle Bueno Que coño Fuerza Se lo puede enseñar A Charmander De todas formas Pero Da igual Vamos a sacar Al squirtle Ya Porque a lo mejor En algún momento Necesito usar No espera Surf aún no lo puedo utilizar Me parece Ah no estoy seguro Es que En medio surf Era consiguiendo La medalla de ciudad Fuxia O la de ciudad azulona No Ciudad azulona Era fuerza Si no recuerdo mal Bueno De todas formas Lo voy a comprobar Después Después intento Hacer una prueba De surf Y si no me deja Pues sabremos Que necesita medalla de Koga Es que por un momento Me dio ahí Un baído Vale Vamos a guardar esto Por si acaso Hay algo más Que quiera guardar Si de hecho MT40 MT37 Que es bomba huevo De esa si que me acuerdo Porque es una MT inútil Completamente Vamos a guardar Carburante Proteínas Todo eso Que me puede ser útil Si quiero chetar a Raichu Más adelante O También Pudiendo venderlo Porque de hecho Por eso Nos dan 4900 monedas O sea Nos dan casi como una pepita Que Hombre No es nada desdeñable La verdad Escalvo Pokémon Y Esclavo Fly ¿Quién es Esclavo Fly? Ya me acuerdo Escalvo Pokémon Ya sabemos quién es Obviamente Es Squirtle De hecho Pueden serle la MO3 Y guardar la MO Ya en la caja Porque no la voy a utilizar MO's infinitas Para mi Escalvo Vale Perfecto Vamos a Vamos a guardar Perdón Es que le he dado al PC de Bill Sin querer Vamos a guardar aquí En el PC de Chi Y vamos a Coger O sea Vamos a dejar la MO de Surf Porque no la necesitamos Y ahora conseguiremos La MO De Fuerza Bueno Antes voy a guardar El cameo raro Que se me olvidaba No voy a utilizar Por ahora Lo usaré Antes de enfrentarme A Giovanni En el gimnasio De De Ciudad Verde Si es que llego Porque a lo mejor Estoy siendo demasiado positivo A lo mejor pierdo antes Pero bueno La intención es no perder Desde luego Le damos los dientes De la guarda Bueno Se ha puesto los dientes Gracias chaval No había quien me entendiera Si yo voy a trabajar Te daré algo Por las molestias Dimeo 4 Que es Fuerza Dimeo 4 Soy la fuerza Pues por qué No pueden mover rocas Cuando no estén peleando ¿Cuántaste la casa secreta Hace el Safari? Si has encontrado Te conseguirás una MO muy rara Es la MO del Surf Es un gran premio Pues eso Vamos a enseñarle fuerza Bueno Puedo enseñarle fuerza Tanto a Charmander Como a Squirtle Así que eso voy a enseñar A los dos Así de claro Me pica la nariz Me pica la nariz Vamos a quitarle el átigo Ahí está Y le vamos a enseñar Fuerza Perfecto Y ahora Vamos a enseñarle fuerza También a Charmander ¿Por qué? Por comodidad Porque habrá veces Donde me apetezca Darla a Charmander Y otras Donde me apetezca Darla a Squirtle Cuando quiera mover una roca Y ya está Porque fuerza Digamos que es la Meo más frustrante De todo el juego Vale Ahí hay un cajamelo raro Lo sé Lo sabemos todos Así que Venga Otro cajamelo raro Para mí Lo cual me viene De puta madre Porque ya os digo Es más nivel Que voy a tener Antes del combate Contra Giovanni Las que utilizar Los que utilizar Los cajamelo raros Es por eso Que evito Combatir contra Otros entrenadores Porque ya el nivel Que voy a conseguir Ya el nivel Que voy a conseguir Simplemente Con los cajamelo raros Va a ser la hostia Estoy mirando Porque ya el nivel El profesor Pasó por aquí Está ahí arriba No me interesa Así que Bicicleta Puedo utilizar Un repelente aquí Por si acaso Para no perder tiempo No me interesan Los Pokémon salvajes Tampoco Cuantos más combates Pueda evitar Mejor No hay muchos entrenadores En esta zona Ahora que lo pienso O sea Había más En No había más En En Oro y plata Bueno y Cristal En fin Vamos a ir por aquí Porque sé que ahí arriba Hay un entrenador Que quiere evitar O entrenadora En este caso Y MT 30 Y No MT 20 Que es furia La furia Furia La Furia Vale Joder Que rápido se regeneran Los árboles aquí En fin Vamos a ir por aquí Vamos a evitar Contacto con esta gente Ahí está No sé si había objetos aquí Así que es por eso que Que estoy Scouteando un poco Vamos a cortar Ay Pica la nariz Me sigue picando La nariz No sé por qué Pero me está frustrando Eh Aquí no hay nada Vale Perfecto No me ve ningún entrenador Guay Worth it Vale Estos dos tampoco me van a ver Soy entrenador ninja Chaval No me ve nadie Vale Aquí de repente Ya no necesitaba Ahí hay un objeto A la derecha Voy a tener que pelear Se van a pelear En fin Peleamos pues Eh no sé ni lo que dijo La verdad Pero bueno Que más da No importa Vale Ornitólogo Ornitólogo quiere luchar Y envía a Spiro A Sparrow Envía a Sparrow Al combate Vale Vamos a disparar un rayo Es gratis Eh Y sin gluten Ay como se lo come el Spiro Que rico Pero bueno Fijaos La cantidad de entrenadores Que me he encontrado Y los pocos Que he enfrentado O sea Debí encontrarme Como 20 entrenadores Desde que empecé El capítulo hasta ahora O más Yo creo que más incluso Y solo me he enfrentado A dos exorcistas Al Team Rocket Y A A este pobre diablo A ver Me enfrentaré a alguno más Probablemente Porque hay algunos Que no podré esquivar Pero Es que da igual O sea Estoy avanzando muy rápido Este capítulo está siendo De un avance Extraordinadamente rápido Vale Y el combate ha sido gratis Pensé que había objeto ahí Pero no lo hay He combatido gratis Genial De puta madre ¡No me ha visto ese! ¡Hala chaval! Vaya miope Es rompetechos ese fulano Vale Vamos a ver Vale Con ese sí que voy a tener que pelear Y sé que allí hay Un Allí hay un objeto Eso es seguro ¿Qué llevamos? 25 minutos Interesante Llevamos buen tiempo Eso quiere decir que me da tiempo A explorar todo este Toda esta ruta Vale Me cago en un Pidgey Ya ves Pidgey Golpe cuerpo Ah fuck Me ha colado el ataque rápido No me ha hecho Prácticamente nada Me hace cosquillas Pero me ha hecho daño Un Pidgey Eso me duele En el En el orgullo Vale Pidgeotto Pidgeotto Pidgey Ahora Muerto Explota en mil pedazos Me hace mucha gracia Pidgeotto En el anime Porque hacía ese ruido Más o menos En fin Nivel 48 Ya ves Vale Sparrow otra vez Que Tengo curiosidad Pero si muere de golpe cuerpo Muere de golpe cuerpo En fin Todas estas muertes Hacen que me pique la nariz Ya ves Golpe cuerpo Vamos a ver si mata a Fearow Creo que sí Madre mía Ya ves Ya ves ¿Quién necesita ¿Quién necesita Levear? O sea O sea Estos combates Porque son obligados Para conseguir objetos Bueno Salvo el primero De esta zona Que Ya visteis Que Que no puedo aprovechar En fin Más PP Para Para Rayo Ahí Ahora voy a tener Creo que 21 PP de Rayo Que eso es una burrada Vamos a curar Por si acaso Voy a gastar Los objetos Oh tío No Me os tuyo El camino Te odio Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Ah Que mal Tiene que haber ido por arriba Este combate Lo podría haber evitado Podría poner El acelerador Del emulador Para que no Para Para pasar Este combate Más rápido Pero da igual Por cierto Lo que voy a intentar Es hacer un reparto De Rayo De este Rayo Si puedo pasar Esta partida Emuladora A 3DS Creo que no puedo Pero lo intentaré Hacer un reparto De Rayo De este Rayo De primera gen Pero solo Si gano Solo si gano El reto Haré este reparto Si pierdo No Porque contaría Como que el Rayo Está muerto Y por lo tanto No puedo intercambiar Pokémon muertos En fin Pechoto Que va a morir De Rayo Va a explotar Ahí El pedazo Va a seguir Las plumas Volando Ahí Pollo rostizado Amigos Pollo rostizado Para todos En fin Hemos ganado Ya Me has machacado Eso siempre Yo machaco Si destruir Si machacar Si conseguir Objeto nuevo Calcio Ya veis Para los huesos Importante Por arriba Sé que hay una entrada Así que voy a intentar Acceder a ella Oh perfecto No hay entrenadores Guay Es gratis Pues No Este no tiene corte Este si ¿Os imagináis Que Squirtle Pudiese cortar? Aunque eso Fue con la cabeza Metí un cabezazo Así me voy a hacer Ay no hay nada Fuck Vale he venido aquí Para nada Pensé que había objeto Ahí Vale tengo que tener cuidado Que no me vea esta entrenadora Puede ser absurdo Que me viese ahora Voy a gastar una poción Un par de ellas En Raichu Más que nada Porque quiero hacer espacios Pues tienes a estas alturas Ya no me sirven Prácticamente Así que Vale vamos a ver Aquí Buah Mierda No puedo usar surf ¿Verdad? Es el momento ahora De intentarlo No Sergi una nueva medalla Vale Pues no Me lo imaginaba ¿Cuánto tiempo llevo? 28 minutos Vale No me queda mucho Por explorar Lo que voy a hacer Es para evitar Esos dos entrenadores Aunque bueno A lo mejor Se llama rápido Encentarlos Voy a intentar Voy a intentar Llegar lo antes posible Aparte puedo ir con la bici Oh no Mierda Está el puesto Este ahí adelante Y tengo que volver A darle a la bici Fuck Como odio esto Como odio esto De las primeras gen Que no se podía pasar En bici por ahí Aparte es que No hay acceso rápido Y nada de eso Vale Menos mal que Estos entrenadores Ya los he enfrentado MT de día de pago No lo puedo coger Porque tengo que usar surf Y no lo puedo utilizar En fin El capítulo Está a punto de terminar Pero Bueno Antes Me voy a tocar La pokeflauta Vale Pokeflauta Me había olvidado De Snorlax No os voy a mentir Por eso he venido aquí Si no hubiera Combatido Contra los dos Entradores de allí En fin Snorlax se despertó Se enfadó Y se abalanzó Sobre ti Y quiso tener sexo Muy duro Y yo no quise Pero me intentó Aplastar Ha sido muy traumático En fin Vamos con golpecuerpo Nos kill a Snorlax Ya lo sabemos Pero le hacemos mucho daño Descanso Si caga descanso Puedo capturarlo ahora Vamos a tirar golpecuerpo Ahí está Snorlax está dormido Le vamos a cagar Una pokeball Una superball Y si se queda Worth it Si no se queda Me la pela Buena rima Ahí está Snorlax ha tapado Perfecto Seguimos los datos De la pokedex Sobre Snorlax Come cualquier cosa Incluso comida pasada De fecha Tiene un estómago Que flipas Vamos a poner mote Lo importante El mote ¿Qué mote podemos poner? Por ejemplo Esclavo fat Por ejemplo Es que esclavo gordo No me va a entrar Por desgracia Ya me diréis Si haciendo bullying Con los motes A los pokemon Esclavo fat Ahí está El esclavo gordo Ataca de nuevo De hecho Ah mierda Me lo llevo conmigo No pasa nada De hecho Snorlax Se aprende fuerza y surf O sea Se ve tan útil Como Squirtle En realidad Pero bueno Es que Squirtle Nos lo dio en gratis Como quien dice Vale Este combate No lo pude evitar Es una pena Este cagaba El de Toots Y Voltos Me parece Lo cual es malo En fin Llevo todo el capítulo Jugando en una posición Rarísima O sea Me acabo de dar cuenta Porque a ver Yo Juego con mando Y Es que Y lleva Todo el día Así Medio helado Se muere El eletron Ya ves Explotan Mil pedazos Se acabo Se acabo Se acabo La vida Se acabó Vamos a curar de nuevo Al Raichu Vamos a seguir gastando pociones Poco a poco Todo sea por tener más espacio En el En el inventario Vale Este gordo Tío Estoy obligado a pelear contra él Puta vida Tío Me tengo que enfrentar Demasiadas cosas Y ya pasamos de la media hora Pero da igual Si no pasa mucho tiempo No hay problema La puta vez Si pasa poco tiempo O sea Si no pasa mucho tiempo No hay fallo Pero si pasa mucho Ya No quiero hacer capítulos tan largos Joder Legendario La leyenda Madre mía Vamos a cagar su misión Porque ya sé que este no me va a hacer daño Así que Yo me voy a Me voy a hacer el daño yo mismo Si puedo Porque no sabemos cómo El Magical esquiva todo No sabemos por qué Pero bueno En fin Vale La carpa se muere Y vamos a Por otro Magical Que se va a comer otra su misión Ay que rico Que rico Magical Que se viene al plato En fin He perdido Oh tío Ha vuelto a que hacer el árbol Durante el combate No me jodas Tío En serio Putas árboles ¿Por qué que hacen tan rápido? Maldita sea ¿Por qué en la vida real no pasa eso? En fin Eh Yo estoy a punto de acabar Eh Vamos a curar a Raichu Por si acaso hubiera algún combate más Me parece que no lo va a haber Y simplemente acabo de Utilizar por usar Las MTs Vamos a cortar aquí Corte para todos Dos Aquí no hay No Tío Pues se ha dado un paso en la hierba Hala Venga Vuelta a que hacer el puto árbol Ya ves Ya ves los putos árboles Como crecen aquí Madre mía En fin Vale No No quiero No quiero No quiero saber Nada Me vuelvo a Ciudad Fuxia Y en el próximo episodio Combate de gimnasio Contra Koga Pero vamos a dejar aquí el capítulo ya Espero que os haya gustado Espero que os haya Entretenido Bueno Voy a ir al PC primero Voy a ir al PC a dejar las cosas Para en el próximo capítulo Empezar ya El combate de gimnasio Y directamente contra Koga Es interesante La verdad Poder combatir ya Contra él Eh Porque Vamos a ver Que nos ofrece O sea Koga sé que llega Con Pokémon De nivel 50 O sea No es ninguna broma Los días de gimnasio A partir de aquí O sea Koga Sabrina Blaine Todos van a tener Pokémon Alrededor del nivel 50 Entonces Eh Creo que la que más me preocupa Es Sabrina Porque Alakazán Pega muchísimo Me obliga a pegar con golpe cuerpo No con rayo Eh Entonces Eh Pues Alakazán Tiene mucha especial Y todo eso Pero bueno En fin Ya nos preocuparemos de eso En el próximo capítulo Os vamos a enfrentar a Koga Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Y nos vemos en los siguientes Así que nada Hasta huevo